Andaluzes de Jaén Andaluzes de Jaén No los levanto la nada Ni el dinero ni el señor Sino la tierra callada El trabajo y el sudor Unidos a la agua pura Y a los planetas unidos Los refiero de morsura De los troncos retorcidos Andaluzes de Jaén Andaluzes de Jaén Aceituneros alentidos Decirme en el alma de quién De quién son esos sonidos Andaluzes de Jaén Andaluzes de Jaén Cuantos siglos de aceitunas Los pies y las manos presos Sol a sol y luna a luna Pesan sobre vuestro hueso Jaén, levántate brava Sobre tus piedras lunares No vayas a ser esclava Con todos tus olivares Andaluzes de Jaén Andaluzes de Jaén Andaluzes de Jaén Aceituneros alentidos Decirme en el alma de quién De quién son esos sonidos Andaluzes de Jaén Andaluzes de Jaén Andaluzes de Jaén